Damos por iniciar la sesión. Espérenme un segundito. Juan Carlos, usted, don Juan Carlos, damos por aprobar el acta, es que no tengo la minuta, te quedo, don Juan Carlos, por eso no... Ah, ¿no se la mandaron? Yo pensé que se la habían enviado. Me dijo Marcela que se la había enviado. Es que por WhatsApp mejor, don Juan Carlos, porque yo con el tema de los correos y recibo tantos correos que al final se desorden el cuento. Ya, pero ¿era el acta 159 la que damos por aprobada? Sí. La 159 y entonces damos paso aquí, don Juan Carlos nos dé la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Cariola, Castillo, Fernández, Hernando, Giles, Marzano, Orcini, Santibáñez y Vallejo, que modifica diversos cuerpos legales para garantizar la observancia del principio de paridad de género, tanto en la presentación de candidaturas como en la integración del Congreso Nacional, los consejos regionales y consejos municipales. En segundo lugar, otro proyecto de ley, también de origen en moción, del diputado señor Jarpa, que modifica la ley orgánica y constitucional de votaciones populares y escrutinios para disponer la comunicación por medios tecnológicos a los vocales de mesa de su nombramiento y obligaciones. En tercer lugar, un correo electrónico de la asesora legislativa de la ONG Comunidad de Justicia, señora Rosario Corbalán, solicitando a la comisión poder participar en la discusión del proyecto de ley que establece como feriado legal el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. En cuarto lugar, un correo electrónico del asesor del diputado don Luis Rocaful, mediante el cual remite a la comisión para su conocimiento, una minuta preparada por la antropóloga señora Malva Marina Pedrero, relativa al proyecto de ley que establece como feriado legal el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, y finalmente un correo electrónico del jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual hace llegar las excusas por la asistencia del jefe del Departamento de Gobierno Interior, señor Pablo Galilea, a esta sesión, por un motivo impostergable de agenda de último momento. Por especial encargo de don Pablo Galilea, viene a solicitar ser invitado para exponer sobre la materia en la próxima sesión que se le ve en la comisión. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay ninguna palabra solicitada, puntos varios. Si no hay puntos varios, entonces contarles, queridos colegas, que vamos a razón, ¿no es cierto?, de don Pablo Galilea, que era la solicitud que nos había hecho, ¿no es cierto?, de la propia comisión, por razones, digamos, de fuerza mayor. La verdad es que yo recibí el llamado del jefe de asesores del Ministerio del Interior, que la verdad es que tenían programado poder asistir hoy día con una cuestión, digamos, de última hora, que no pudiesen, no pudieron estar excusándose, pero sí su disponibilidad para que tengamos una próxima sesión donde podamos ver este tema con mayor profundidad. Quiero contarles que don Juan Carlos nos va a mostrar en primera instancia, ¿no es cierto?, si pueden compartir pantalla, Carolina, el compromiso, el resumen de todos los lugares que hemos recibido respuesta del oficio que se envió a las distintas gobiernos regionales. Ahí está, ¿no es cierto?, la respuesta y dónde va a ser la ubicación física de de los distintos gobernadores regionales. Entonces, Presidenta, quiero hacerle un resumen sin perjuicio del gráfico ahí en pantalla. Hasta el momento han respondido el oficio de la comisión los intendentes o intendentas de nueve regiones, a saber, regiones de Arique, Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, de la Hurcanía, de los Ríos y de Aysén. Falta la respuesta de los intendentes o intendentes de las regiones metropolitanas, de Ojiís, del Maule, de Ñugle, del Bío-Bío, de los Lagos y de Magallanes y Antártica Chilena. Perfecto. Este documento está a disposición, entiendo, de cada uno de los parlamentarios también fue enviado a su correo de manera que lo puedan revisar con calma y que estemos más o menos claritos al efecto, ¿no es cierto?, de cuando tengamos a los invitados y poder hacer las consultas. Quedamos entonces en la reunión pasada colegas de poder seguir analizando el proyecto de residuo sólido que dieron muchas consultas al pendiente tras la presentación del señor Contralor y de Tesorería de la señora Jimena que entiendo que estaríamos estarían hoy día con nosotros sus representantes don Juan Carlos. Sí, Presidenta veo en pantalla bueno, al señor Contralor también de Contraloría doña Catalina Venegas y Pamela Bugueño y seguramente se va a conectar luego también la tesorera ahí está doña Jimena Hernández Presidenta, antes de eso doña Joana Pérez pidió la palabra. Perfecto, está don Jorge Bermúdez también ahí lo veo presente. Diputada Pérez. Sí, muchas gracias Presidenta, les saludo a ustedes y a través suyo a los diputados diputadas y a quienes nos acompañan. La verdad es que mi intervención tiene que ver justamente con el tema de que se debió posponer porque no está presente el Ejecutivo y ahí solamente para que usted lo tenga en consideración Presidenta, nosotros pedimos que venga alguien del gobierno regional a hablar de los espacios físicos pero también en relación a la forma como está el presupuesto hoy día tanto por Subdere como por Dipres por el tema de que los gobiernos regionales probablemente están dejando un endeudamiento bastante significativo y eso me preocupa entonces creo que es necesario por eso habíamos acordado hacer una sesión especial ojalá si lo tiene bien un día lunes específico con estos temas y que el gobierno o sea que los gobiernos regionales que no han respondido también se les pueda insistir porque créanme que en cada región están contactando y los consejos regionales no están siendo considerados en esta decisión y está siendo solo una decisión de los intendentes de turno que son ciertas personas nombradas y que obviamente no tienen ninguna responsabilidad no ha sido un órgano colegiado que puede velar por de mejor manera cómo va a instalarse está la FENADGORE que nos pidió también por una carta ser escuchado entonces a mí me gustaría que esto no se tome así como una solicitud que se dé cuenta sino que se haga una sesión especial en esta materia presidenta porque creo que el actual gobierno está tomando muy cierto de manera poco poco seria el tema de la descentralización y cómo albergar la nueva institucionalidad en cada región aprovecho de que está el contralor también acá y por cierto también creo que en algún minuto hay que verificar eso eso no puede quedar solo a la facultad de las autoridades que hoy día están y que probablemente mañana no van a estar así que eso es presidente disculpe que me haya tomado este tiempo pero me gustaría que se pudiera tomar ese acuerdo subdere dipres y que el ejecutivo comparezca aquí obviamente el ministro del interior y o quien designe pero que alguien se haga responsable en el tema estamos de acuerdo diputada el problema que tenemos el día lunes quiero decirle que solamente en el en el en el espacio de la mañana están permitidas las sesiones de comisiones porque usted sabe no es cierto que los comités decidieron que las tardes exclusivamente para comisiones investigadoras yo al menos tengo toda la mañana ocupadas comisiones tengo comisión de salud comisión de seguridad ciudadana y gran parte de los parlamentarios hoy día estamos con comisiones alternativas entonces si si alguien me sugiere algún otro horario yo no tengo problemas que fueron jueves en la tarde pero eh tenemos tenemos dificultades digamos para efectos de los horarios de la sesión especial entonces yo lo que quería era tener hoy día digamos Pablo Galilea y la otra y en la otra sesión tener la presentación de los temas presupuestarios lo dejo abierto porque yo estoy súper disponible digamos que veamos veamos alguna otra alternativa tendría que ser otro día no sé si alguien sugiere algún horario en particular para que lo lo podamos ver yo disposición tengo el problema es que los lunes en particular es un es un problema si ustedes sugieren otro otro horario porque tendríamos que ponernos de acuerdo ahora o si no después es muy es muy complejo digamos poder estarlos llamando uno por uno para ponernos de acuerdo recibo sugerencias piénsenlo mediten y tratemos de ponernos de acuerdo de aquí no es cierto al final de la sesión yo también considero que es un tema importante y que tenemos que ver el tema presupuestario y que tenemos que verlo en su totalidad lo único que me complica son el día y la hora yo sugiero que lo hagamos un día jueves a las 3 de la tarde a no ser que alguno de ustedes tenga alguna dificultad si no hay si no hay comentario yo les voy a dar tiempo de aquí al fin de la sesión para que veamos si alguien tiene alguna dificultad me lo haga presente si no la dejamos fijada para jueves a las 3 de la tarde el próximo jueves podemos hacer la invitación a todas las personas que son parte de esta solicitud para poder recabar las opiniones y tener una evaluación general bueno siguiendo con el tema de los residuos municipales la verdad colega es que yo estoy un poco preocupada por este proyecto porque la medida en que hemos ido avanzando respecto de los invitados han ido surgiendo muchas dudas ya entre ellas lo que dice relación con 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 aquello que señala el proyecto que es que la idea matriz sea mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas de retiro de residuos sin embargo me preocupa que por qué se entienden incluidos los servicios básicos como por ejemplo la luz y el agua para pagarse directamente con cargo a la tesorería general de la república y con cargo al fondo como municipal además con prelación de pago es un tema que nos parece que es complejo qué pasa con la autonomía de la municipalidad sobre el control de su finanza cómo logramos de manera fidedigna que el monto del fondo como municipal lo conozcamos sin previa auditoría un tema que planteó el diputado Saldívar en la reunión en la reunión pasada la verdad es que hay varias inquietudes cómo mejoramos porque yo entiendo que esto nace de una mesa de trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores pero esto significaría básicamente que se lo mejoraríamos sólo a 269 municipalidades que son las que cuentan con estos servicios de manera licitada porque quedarían excluidos evidentemente los funcionarios que son directamente contratados para este trabajo por los municipios que son el resto de los municipios son 345 municipalidades sólo 269 cuentan con los servicios licitados entonces la verdad es que hay cosas de las cuales tenemos muchas dudas entonces esperamos poder entonces ahora tener la oportunidad de hacer estas consultas y otras más tener la oportunidad ¿no es cierto? de que tanto el señor Contralor como desde la tesorería puedan responder estas inquietudes que tenemos frente a esta a este proyecto una de las preguntas que quisiéramos hacer es que si va a ser necesario modificar el estatuto orgánico del servicio de tesorería entendiendo que aquí se están pidiendo además las facultades de cobranza coactiva contemplada en el artículo segundo del estatuto orgánico del servicio de tesorería ¿ya? ¿qué mecanismos se contemplan en caso de alguna discordancia de la factura? ¿qué vamos a hacer no sé con la deuda histórica considerando que el informe financiero del proyecto señala que no no hay roga gasto fiscal? ¿cómo vamos a asegurar que con este mecanismo de pago los recursos van a llegar efectivamente a los trabajadores? esas son algunas de las dudas que están dando vuelta y quisiéramos poder tener la oportunidad de que alguno de ustedes particularmente pudiese contestar quisiera darle la palabra a don Jorge Bermúdez a ver si nos puede dar una pequeña orientación respecto a alguna de las consultas que se han hecho y le pido a los colegas por favor a don Juan Carlos que me vaya mostrando quienes han solicitado la palabra porque yo no alcanzo a verlos a todos acá gracias presidenta puedo hacer uso de la palabra ¿verdad? sí gracias gracias bueno muy buenas tardes presidenta por su intermedio buenas tardes también a todos y todas los integrantes de la comisión también a la tesorera general quisiera saludarla y bueno nuevamente como contraloría quiero reiterar que siempre tenemos la disposición tal como lo dije la semana pasada de poder ayudar en los proyectos de ley que incide al final en el funcionamiento del estado como este que incide en el funcionamiento del estado y obviamente que para eso estamos nosotros para poder tratar de ayudar con la experiencia de la contraloría en esta materia presidenta mire solo para poner el contexto y no quiero aburrir pero tenemos preparada una brevísima presentación si le parece que se la hacemos llegar también pero me parece importante para poder si me permite compartir la pantalla sería genial ahí sí gracias la idea es simplemente poder poner el contexto para llegar a esas preguntas que usted estaba planteando algunas de las cuales podemos responder directamente otras que creo que corresponden más a mi colega de la tesorería en primer lugar lo que habíamos dicho la semana pasada es que básicamente lo que ocurre en materia de toma de razón que es de control de legalidad que se hace por parte de la contraloría los actos de la administración del estado no se aplica al mundo municipal los actos municipales están exentos del trámite de toma de razón y esto es una complejidad porque en el fondo del punto de vista preventivo nosotros no podemos atajar perdonando la expresión no podemos limitar esas posibles actuaciones ilegales y eso a la práctica favorecido hechos de corrupción frente a esa circunstancia nosotros tenemos un instrumento colaborativo con las municipalidades que se llama revisión previa de jurisdicidad que son unos convenios que nosotros hemos suscrito con 79 municipios donde en estas materias nosotros hacemos una revisión previa de sus actuaciones por lo menos para que quien lo firma el alcalde o la alcaldesa tenga la certeza de que en el ámbito obviamente acotado de nuestras facultades eso por lo menos aparece legal en materia de recolección de transporte y disposición de residuos sólidos en materia de áreas verdes en materia de luminarias en materia de cuentas corrientes en materia de estacionamientos o de concesión de estacionamientos en materia de informática que es un tema donde se gasta cada vez más recursos públicos y municipales en materia de obras municipales entonces nosotros pensamos que este listado que parece como una especie de lista amplia pero en realidad no es tan amplia porque las municipalidades hacen muchísimas más cosas refleja bien las áreas críticas o que los propios ediles los alcaldes y las alcaldes han dicho mira estas son mis áreas más complicadas yo cuando voy a entregar una concesión de miles de millones y por varios años quisiera que por lo menos también aparte de mi unidad de control aparte de mi unidad jurídica también tuviera el visto bueno de la contraloría y eso se logra a través de este convenio y eso pone manifiesto que hay alcaldes y alcaldesas que les interesa esta revisión nosotros la semana pasada nos referimos básicamente al tópico relativo a las bases de licitación este proyecto se refiere a tres temas las bases de licitación y los requerimientos que tiene sobre todo el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores ciertos contenidos mínimos que estas deben tener y el convenio o pago directo por parte de la tesorería de esas facturas cuando no han sido pagadas o cuando ha habido un convenio respecto de las bases de licitación nosotros ya hicimos algunos comentarios básicamente dijimos en realidad está bien no cubre todos los ámbitos pero en realidad nos parece que sería mejor que se refieriese sobre todo a la adjudicación y no tanto a la base de licitación porque en realidad es la adjudicación donde usted puede ver efectivamente si esas bases se aplicaron realmente o sea para decirlo bien en simple si la idea del legislador en este caso de los trabajadores efectivamente se está aplicando al momento de adjudicar el contrato de concesión sobre todo porque en el fondo acá vamos a tener bases que van a ser más o menos parecidas porque aquí hay un reglamento que se tiene que dictar también por subteres a propósito de este tipo de contratos ahora evidentemente pensamos que que se someta a trámite de toma de razón es positivo pero no es suficiente para prevenir la corrupción hay que avanzar mucho más en distintos ámbitos para poder prevenir las irregularidades en todo ámbito también en el ámbito local ahora yendo ahora al tema que quedó más pendiente en la reunión pasada en la sesión pasada perdón el proyecto lo que hace es incorporar un nuevo artículo 8.4 en la ley orgánica constitucional de municipalidades en ese 8.4 lo que se dice brevemente es que sin perjuicio de lo que está en el artículo 8 de la misma ley las municipalidades podrán celebrar compañeros con la tesorería para que éste efectúe el pago a proveedores de servicios básicos y concesionados y aquí da algunos ejemplos tales como suministro de agua potable electricidad y servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios directamente con cargo a los recursos que son los que van a conformar después del fondo común municipal eso es básicamente lo que está en el inciso primero de esta norma entonces puede pagar la tesorería en virtud de estos convenios que va a ser directamente para proveedores de servicios básicos y concesionados y luego se establece una facultad también ahora para el proveedor que dice con todos los proveedores de los rubros antes mencionados de municipalidades que no hayan suscrito convenios como los antes señalados con facturas emitidas y no objetadas por estas una vez obtenida la conformidad pertinente por parte del municipio del servicio prestado y que no hayan sido pagadas en un plazo mayor a 30 días de su emisión podrán solicitar el pago de estas facturas a la tesorería general la que las va a financiar también con cargo a esos mismos recursos que son los que conforman el fondo común municipal entonces esas son las dos normas que están en juego acá y nosotros acá tenemos algunas dudas o comentarios que nos merecen esta y que de manera propositiva le planteamos a la a la a la comisión algunas dudas evidentemente que esto puede tener alguna incidencia en los recursos financieros de las municipalidades porque la municipalidad aquí va a tener una carga la carga va a ser la de aceptar o no la la factura y además tiene que pagarla en un determinado plazo porque si no puede operativizarse o el convenio o que el proveedor vaya directamente a la tesorería en segundo lugar nosotros hemos detectado que en algunos ámbitos las municipalidades ya celebran algunos convenios de pago con el con la tesorería y eso está habilitado por la jurisprudencia administrativa o sea en algunos casos concretos donde hay municipios que ya hacen esto de poder pagar algunas cosas directamente a través de la tesorería en tercer lugar y es algo que usted preguntaba presidenta es el concepto de servicios básicos porque efectivamente el proyecto de ley va más allá de solo los servicios concesionados los servicios básicos de hecho dentro de los ejemplos se ponen solo como ejemplo en la luz o electricidad y el agua potable pero hay otros también definidos como servicios básicos por ejemplo todo lo que significa internet o acceso a internet eso hoy día también está considerado como un servicio básico entonces habría que definir bien si van a ser los servicios básicos por ejemplo acorde al clasificador presupuestario municipal o va a haber otra definición o va a dejarse luego a la práctica ahora bien si no hay no hay convenio suscrito entre la municipalidad y la tesorería se pueden generar algunos inconvenientes por ejemplo qué ocurre con aquellas facturas que fueron emitidas que no fueron objetadas por el municipio y esta factura inmediatamente ya va a tener mérito ejecutivo por lo tanto puede que la factura tenga mérito ejecutivo y el servicio no necesariamente sea prestado en conformidad qué quiero decir con esto hoy día con la ley de pago pronto las facturas deben ser rechazadas o aceptadas en el plazo de ocho días esa es una carga muy importante para los servicios públicos y es más importante todavía para las municipalidades que tienen a veces menos capacidades institucionales por así decirlo sus departamentos perdón de administración y finanzas son más pequeños que en un servicio público o sea de hecho y se lo digo así como por experiencia presidenta por su intermedio acá en la Contraloría si hay algo que tenemos pero muy muy presente es que no se nos vaya a pasar el octavo día de manera que esa factura no se entienda como aceptada cuando a lo mejor no estamos conformes con la factura que nos ha llegado y eso significa una carga administrativa permanente para la administración ahora bien hay algunas cosas que también harían más fácil el funcionamiento de una ley como esta porque de ahí nos acabemos a hacer una sugerencia hay una frase que se usa cuando se dice que lo que se paga son las facturas emitidas y no objetadas por estas una vez obtenida la conformidad pertinente por parte del municipio del servicio prestado y que no hayan sido pagadas en plazo mayor a 30 días desde su emisión plazo que es distinto al de la recepción claro muchas veces la factura es electrónica pero puede haber una diferencia entre el día en que se emite la factura que es el día en que la hace el proveedor y el día en que la municipalidad efectivamente la recibe y esos dos días o tres días de diferencia pueden hacer una gran diferencia a propósito de estos ocho días que tiene para que la factura no adquiera este mérito ejecutivo así mismo también podría acá producirse alguna dificultad de los casos en que no hay convenio y la tesorería por ejemplo paga contra los recursos de la propia municipalidad y la municipalidad a lo mejor está contando con esos recursos entonces ahí se puede producir una descoordinación pero lo más preocupante para nosotros en este punto por su intermedio presidenta es esto que aquí voy a decir que es que en el fondo acá lo que se está haciendo es establecer una especie de pago centralizado respecto de este tipo de prestaciones el pago el pago centralizado ya existe en el estado a nivel central entonces esa administración centralizada opera a través de una plataforma que se llama acepta esa plataforma pone en cruce de datos las bases de datos de impuestos internos las bases de chile compras y el sistema de información y gestión financiera del estado es es una un desafío desde el punto de vista informático poder hacer esos cruces para que no se produzcan dobles pagos y aún así se han producido sobre todo al comienzo de la operación de este sistema las municipalidades no forman parte de este sistema en primer lugar y las municipalidades tampoco forman parte del SICPE del sistema integrado de gestión financiera del estado cada municipalidad tiene su propio sistema y existen por lo menos cinco sistemas identificables y cada municipalidad además puede tener sus propios subsistemas a propósito de estos cinco sistemas entonces hay un riesgo muy importante desde el punto de vista del pago en que se pueda producir duplicado entonces por ejemplo uno podría imaginarse la siguiente situación no hay convenio la municipalidad recibe la factura pasa los ocho días la factura tiene mérito ejecutivo pasan treinta días y no se ha pagado porque a lo mejor hay una discusión desde el punto de vista de la prestación el proveedor va a la tesorería y obtiene el pago y luego inmediatamente va a la municipalidad y obtiene el pago también ese es un riesgo que puede ocurrir con la misma factura y eso como le digo si ha ocurrido a nivel central también puede ocurrir y desgraciadamente no quiero ser agorero acá pero desgraciadamente puede ocurrir también en el ámbito municipal ¿qué ocurre con los intereses por el retraso? los asume en la municipalidad los asume en la tesorería y ese es un problema que aquí puede parecer una cosa teórica pero en realidad cada vez que hay atraso puede generar su interés y además esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil que puede tener el funcionario y también hay que tener en cuenta que hay una ley que es la ley del pago a 30 días que había a la que había hecho mención y que para el mundo municipal entra en vigor ahora a mediados de año en junio del 2021 y por lo tanto en parte lo que se quiere lograr desde el punto de vista de obtener los pagos a estos concesionarios a estos proveedores se va a obtener también por esa vía entonces la verdad que el proyecto avanza obviamente tiene las virtudes que nosotros hemos señalado pero también tiene estas dudas que nos merece del punto de vista de cómo se va a implementar y cómo juega también con otras disposiciones que o están vigentes o van a entrar en vigencia eso tenía preparado Presidenta y obviamente que quedo quedo disponible para para las preguntas que se quieren hacer super claro don Jorge la señora Jimena tiene algo o prefiere esperar la consulta de los parlamentarios no señora Presidenta a ver estoy muy de acuerdo con las presentaciones y los riesgos que señala el contrador eso es completa aspiración si bien es cierto que hoy día tesorería no está con el pago a municipalidades si está participando en el proyecto pago centralizado pago oportuno de proveedores de servicios del Estado por lo que ahí ya hemos adquirido experiencia en relación a su consulta si tenemos que modificar los estatutos o hacer alguna readecuación en tesorería no porque esta ley nos facultaría nosotros para poder realizar los convenios con municipalidades y o pagar a los proveedores que no estén en los convenios eso sería como las observaciones que tengo en esta materia otro punto en relación a la información del fondo como municipal debo señalar que nosotros trimestralmente se envía a la comisión de hacienda del congreso información detallada tanto de distribución como de recaudación por municipalidad y por mes del fondo como municipal que se distribuye esa información está disponible y si es necesario enviarla a otra comisión nosotros no debemos ningún problema de modo que ustedes puedan contar con información actualizada y prácticamente desgrosada por municipalidad hay municipalidades en donde el fondo como municipal representa sobre el 90% del total de sus ingresos y eso es una materia relevante también en este proyecto correcto muchas gracias señora Jimena ofrezco la palabra para las consultas a los diputados se me avisa don Juan Carlos a ver doña Karin Luque y don Andrés Longton presidente primero don Andrés Longton gracias presidenta gracias presidenta yo quedé con unas dudas más que dudas yo la aclaré en la sesión pasada pero quería preguntarle al contralor en atención porque quedé muy interesado respecto al control de las adjudicaciones que hoy día las tomas de razón no no se pueden realizar en los municipios porque la ley no lo permite y lo que obviamente ha sido un foco de de corrupción o quizá ilegalidades que son difíciles de controlar porque hay un hay un control no hay un control ex ante entonces la pregunta es porque en la sesión pasada habló del artículo 53 que se refiere a las tomas de razón y a mí me parece que si bien nosotros estamos regulando el tema de los residuos domiciliarios para que hay un control de legalidad que está refiriendo directamente a las bases yo ahí concuerdo que sería obviamente mucho mejor la adjudicación porque habría un control mayor me parece que la pregunta es si es posible que este control se extienda a otras licitaciones si existe la capacidad hoy día en Contraloría y si es que existiera de cuánto se podrían hacer cargo yo sé que es una pregunta difícil porque esto requiere también personal ya lo dijo en la sesión pasada que no todas las Contralorías en las regiones podrían hacerse podrían dar abasto pero en definitiva si nosotros pudiéramos hacer algo progresivo es decir atención a los montos de las licitaciones podría haber una posibilidad de hacerse cargo a través de este proyecto de ley de otras licitaciones distintas los residuos domiciliarios y por otro lado para poder combatir de mejor manera hechos que ya son de conocimiento público respecto a focos de corrupción y por otro lado lo que sale tal es como a mí también me llama la atención esa frase porque la verdad es que cuando si no se suscribe el convenio igualmente queda abierto para que el proveedor vaya directamente a la tesorería por lo tanto a mí me parece que no tiene sentido dar la posibilidad de suscribir un convenio si es que después va a poder ir directamente a la tesorería por lo tanto la verdad es que no hay ningún incentivo para hacerlo de acercarse a la municipalidad eso y sumado obviamente a la afectación de la autonomía financiera en los municipios y la prioridad y todo lo que largamente ha dicho ya acá el Contralor por lo tanto a mí esa norma no solamente no me convence yo derechamente la voy a votar en contra porque me parece que una afectación directa a la autonomía de los municipios pero me quedo con la primera parte a ver si el Contralor nos puede dar algunas luces respecto a eso gracias Presidente Don Jorge pudiese usted responder sí claro Presidente disculpe pensé que iba Presidente está doña Karen Luque también para juntar las preguntas ¿qué me dice? Don Jorge respóndanos bueno Presidente no hay ningún problema Presidente por su intermedio al diputado Longton bueno mire nosotros tenemos obviamente siempre uno puede ir priorizando y lo que ocurre en el ámbito municipal es muy relevante para nosotros y nosotros vemos un poco como con frustración no poder ejercer las facultades que tenemos respecto también de las municipalidades por este impedimento legal tendríamos algunos requerimientos obviamente que después tendríamos que conversar con Hacienda sobre todo desde el punto de vista de personal porque aquí se puede poner más tecnología pero al final hay un funcionario que tiene que realizar este trabajo y hacer la propuesta de toma de razón pero también hay que considerar otra cosa o sea lo que quiero decir es para responder derechamente podemos hacernos cargo del control de otras licitaciones importantes podríamos hacerlo vamos a necesitar algunos apoyos desde el punto de vista de personal también es cierto yo los cuantifico más o menos entre dos y tres abogados por regional por Contraloría Regional más o menos si uno asumiera los contratos importantes de las municipalidades pero también hay que tener en cuenta que muchas municipalidades que son pequeñas tienen algunas carencias también entonces al comienzo probablemente esto va a impactar en si es que no hay una especie como de marcha blanca probablemente va a impactar en la gestión municipal porque la municipalidad la experiencia que tenemos que ha sido una verdadera labor pedagógica la que hemos tenido que hacer a través de los convenios entonces eso también lo quiero hacer presente eso por ahora presente perfecto diputada gracias gracias presidenta dale la bienvenida y agradecerle a todos los invitados que están yo tenía una duda ya de la sesión pasada que habían quedado yo creo un cuarto como lo dice el diputado Longton yo creo que no podemos decirle a las municipalidades como este convenio que van a firmar si no igual la tesorería les va a pagar igual van a ver el presupuesto municipal va a ir digamos va a ir bajando de acuerdo a lo que vaya pagando puede haber una descoordinación y ellos tienen un presupuesto anual que después van haciendo modificaciones presupuestarias pero más allá de eso en algunas municipalidades que no son muchas las personas las personas pagan derechos de aseo y esto de municipalidades igual tiene deudas de los derechos de aseo entonces ¿cuál es la fiscalización? no sé ustedes están facultados para fiscalizar al final si estas municipalidades el ciudadano pagó por su derecho de aseo y estas no no le pagan digamos a las empresas respectivas yo sé que no muchas municipalidades no son y es lo mismo que ha pasado y de repente uno ha escuchado que más de repente es mito que puede ser pero que bueno todas las municipalidades cuando presentan el presupuesto siempre viene el pago de todas no solamente recibidos domiciliarios sino todos los servicios básicos vienen programados para el resto del año y de acuerdo a eso van haciendo modificaciones presupuestarias pero en algunos casos siempre dicen no, es que en años electorales es cuando más deuda de repente tienen frente a ciertos servicios o los que ellos puedan manejar para ir haciendo modificaciones yo creo que también hay que terminar contra esos mitos y ver cómo también se puede ir normando para que no solamente recibidos domiciliarios porque al final claro, decimos ellos paran y se produce una emergencia sanitaria y hay una serie de consecuencias negativas pero también cuando tenemos alumbrado público el tema de jardines hay una serie de servicios que ellos también obligaciones que tienen que realmente también las dejan de pagar y como no son digamos no producen un impacto al minuto de ellos paralizar o no lo hacen por un tema de servicio público las empresas también no lo hacen y por eso que yo creo que es primordial que no solamente las adjudicaciones de del tema de los recibidos domiciliarios pasen por contraloría yo creo que deberían pasar todos los grandes contratos que tengan las municipalidades que eso es yo creo que es primordial para un tema de transparencia y que realmente quitar mucho mito y realidad de acuerdo a lo que existen de acuerdo a muchos contratos que hacen las municipalidades sobre todo en los grandes montos que ellos hacen gracias presidente ok diputada no había una consulta propiamente don pedro velásquez también don pedro velásquez y después el diputado veriga gracias presidenta saludarla con mucho afecto a usted al señor secretario a nuestro contralor general de la república y a los invitados y por cierto a los colegas la verdad las cosas presidenta por su intermedio a mí me llama profundamente la atención este proyecto de ley enviado por el ejecutivo porque estamos en un proceso en el cual aporta de elegir a los gobernadores para tener mayor autonomía las municipalidades más allá de todos los errores que puedan cometer o no pero es por falta de mayor ley y de mayor fiscalización pero mayor ley no me refiero a mayor fiscalización de la contraloría sino que que existan normas y leyes realmente que sean eficientes y eficaces y que no ocurran los hechos que hemos conocido todos de soborno de coima en el caso específicamente de la basura y últimamente en el caso del tema de la electricidad a mí me preocupa que el ejecutivo sea el que esté proponiendo quitarle atribuciones propias que son de las municipalidades y tratar de resguardar algunas empresas y no todas porque de alguna manera quien hemos sido alcalde es presidenta por su intermedio uno va viendo igual como en la casa digamos de repente pueden haber recursos que son necesarios para pagar el aseo pero de repente uno dice conversemos con el proveedor en este caso del aseo porque nos salió este problema y uno disculpe la expresión va bicicleteando un poco el tema pero para que puedan llegarle a todos pero qué pasa con aquellos proveedores pequeños qué pasa con el tema de distintas áreas en el cual por ejemplo en salud en aquellos municipios que todavía están con educación qué pasa con ellos qué pasa con los sueldos muchas veces se va a privilegiar en este caso que se paguen los derechos de aseo la electricidad en vez de los sueldos los funcionarios es decir a mí me preocupa y en ese ámbito yo no voy a hacerle la consulta al Contralor sino que compartir con ustedes que me preocupa me preocupa que sea el ejecutivo el que esté iniciando un proyecto que le quita atribuciones a los municipios del país y muy especialmente lo que dice el y con esto termino Presidenta nuestro Contralor es decir estamos hablando de una cantidad de funcionarios que tendrían que estar en todo el resto del país y finalmente estaríamos colegislando estaríamos cogobernando entre el municipio los municipios de Chile y la Contraloría quitándole tiempo a esta importante institución de fiscalizar y proponer nuevos proyectos para mejorar la gestión municipal que está bastante cuestionada pero eso no es motivo como para que el ejecutivo presente proyectos de este tipo donde indudablemente va en contra de la autonomía municipal he dicho presidenta gracias diputado Velázquez sin duda hay algunos aspectos del proyecto que son rescatables tal como se ha señalado acá lo único que tengo duda don Juan Carlos el ejecutivo está presente hay alguien representando al ejecutivo está don me parece que don Maximiliano creo que es de la 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 presidenta don Maximiliano que bueno soy el subsecretario eh yo estoy tomando notas de las inquietudes de la comisión y y se las voy a transmitir a a nuestra subsecretaria ese es el rol que me corresponde señora presidenta si nos gustaría nos habría gustado que hubiesen estado presente porque la verdad es que hay consultas más bien respecto no es cierto de la orientación del proyecto yo creo que hay aspectos que hay que rescatar pero eh yo creo que hay hay una sensación digamos en la comisión bastante generalizada respecto a los aspectos que tienen que ver con convenio con tesorería y con eh la recepción no es cierto eh y con la ampliación además de los servicios eh que no no se no solamente se considera el pago de basura de residuos sino que también otros servicios básicos como la luz y el agua la verdad es que esos temas son un poco complejos creo yo podemos eh intentar irlos evaluando pero pero no hubiese gustado tener eh alguna respuesta respecto no cierto de eh eh si que este proyecto eh tenía como objetivo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores porque no se consideró al a los otros trabajadores los que no dependen no cierto de servicios licitados porque también hay muchos trabajadores eh que que son dependientes directamente del municipio entonces aquí eh le damos una situación preferencial a quienes trabajan en empresas privadas licitadas pero no a los que son los funcionarios eh propios del del municipio como mejoramos también sus condiciones laborales y que ese era el objetivo eh central digamos del 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 proyecto porque no se consideró no cierto que cuando se retengan pago o cuando te servía haga pago se haga por más que por sobre todo el servicio eh para asegurar los sueldos de los trabajadores ahí hay cosas que que de repente nos surgen duda eh don Maximiliano que la verdad es que no hubiese gustado contar con alguien del ejecutivo para que la pudiese responder eh el diputado Berger había solicitado la palabra. Muchas gracias presidenta saludar a a todas las y todos los colegas que están presentes en en la sesión y por supuesto también a los invitados especiales que tenemos al día de hoy. Bueno, en lo personal me me complica un poco el fondo del del proyecto y tengo y y quiero entender verdad que es por un por una situación eh anómala que han acontecido en muchas municipalidades en el país quizás por el retraso ¿Verdad? De lo que son los servicios que se han concesionado. Pero a mí me me complica porque eh tal como establece la contención política y lo dije en alguna reunión pasada y también el concepto también lo ha utilizado el el mismo contralor general y el colega el colega Andrés Lonton que la municipalidad de acuerdo a la constitución y la misma ley orgánica municipal se está se la establece como corporaciones autónomas de derecho público con personal jurídica, patrimonio propio, etcétera. Y y también tenemos que tener presente es verdad que de los trescientos cuarenta y cinco municipios que tenemos hoy día en el país eh sus presupuestos son bastante disímiles o sea son bastante distintos entre uno y otro o sea no podemos tomar solamente un un prisma una plataforma una modalidad de cómo podernos cierto asumir esta responsabilidad que de que tienen los municipios el día de hoy de pagar especialmente a las empresas concesionarias y y también también tenemos que tener claro que hoy día no existe eh una autonomía todavía no existe autonomía financiera ahora si si el si el motivo no es cierto es porque queremos asegurar que el municipio cancele no es cierto al proveedor y con eso garantizar el pago a los a los a ese proveedor y quien me garantiza que ese proveedor realmente le va a pagar como corresponde también posteriormente una vez que yo cobre esa factura verdad mediante ese convenio como como me aseguro que se le va a pagar a los trabajadores no sé en alguna parte tendrá que quedar establecido aquello para dar esa certeza y hoy día a pesar como vuelvo a repetir y los municipios están declarados como organismos autónomos prácticamente son administradores de servicio entonces eh y y uno de los gastos importantes bueno o relevante que tienen los municipios bueno pues obviamente son los gastos los gastos en personal pero después como prácticamente son administradores de servicio están todos estos servicios verdad que estamos comentando y que se quieren establecer los pagos mediante un convenio o sea con esto le seguimos debilitando la autonomía a las municipalidades porque en algún momento eh tanto el controlor como también la tesorería no es cierto general de la república eh tiene muy claro eh cuáles el cuáles son los presupuestos que se manejan en las municipalidades y las vicisitudes que también en muchas municipalidades se 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 viven en torno a la a la administración justamente de esos escasos recursos municipales porque hoy tenemos municipios que prácticamente viven del fondo común municipal dado que sus ingresos propios permanentes son bastante disminuidos o bastante escuálidos entonces a mí la verdad en lo personal me complica esto de suscribir este convenio que bueno los que tienen medianamente un presupuesto asegurado quizás lo podrían hacer eh pero los que los los más los medianos y bajando los pequeños yo creo que es bastante bastante complejo y además lo otro que más me complica es que si yo no suscribo ese convenio de igual manera dicho proveedor no cierto va a tener la potestad o la pos la posibilidad de llevar su factura a la tesorería general de la república para el efecto que se la cancelen así que yo creo que hay que darle todas las vueltas que sean necesarias presidenta a este proyecto para no ir debilitando más la autonomía de los municipios presenta el diputado tiene solicitada la palabra la diputada Hernando la diputada Chicardini y el diputado Saldívar vamos a a ellos y después le vamos a dar la posibilidad a la subsecretaria que veo que eh nos acompaña gentilmente bienvenida señora María Paz para que después pudiese no cierto ayudarnos a a a ilustrar el debate gracias presidenta no una prevención que bueno hay varias palabras pedidas y la la sesión tiene que terminar alrededor de las cinco porque hay otra comisión en esta sala después pero se habían atrasado los bloques eh don Juan Carlos que sigue la comisión a las cinco presidente votemos 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 la la Dani no quiere hablar dijo yo 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 entiendo que se atrasan se atrasan pero ya eh eh a la diputada Hernando que que consulte la diputada Chicardini y el diputado Saldívar porque la verdad es que van a tener que esperar no nomás un poquito porque tiene esta comisión es importante no se pueden quedar con las dudas los colegas adelante diputada muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a todos quienes están invitados a la comisión voy a hacer tratar de ser rápida eh yo creo que esta es una ley mala porque no se hace cargo de las particularidades de las trescientas cuarenta y cinco municipalidades del país y eh ya se ha dicho respecto de los tamaños de las municipalidades en la región de Antofagasta y municipalidades tan pequeñitas como la de Ollagua y es cierto que hay algunas que tienen eh estos servicios todavía internalizados pero la mayoría los han ido externalizando y eh uno no podría comparar con una municipalidad tan grande como la de Calama o la de Antofagasta Antofagasta es una ciudad con casi quinientos mil habitantes eh y tiene una complejidad en sus contratos de eh administración de eh de la recolección de basura estoy estoy hablando solamente de la recolección eh que han significado ya varios problemas eh en sucesivas administraciones y muchísimas veces eh o sea recordemos que hay algunos funcionarios de la municipalidad que responden con su patrimonio y cuando digo que responden con su patrimonio eh obviamente el órgano de control, finanza y abogados eh cuesta que pongan los vistos buenos para pagar una factura tan fácilmente eso hace eh que dependiendo de la complejidad de la del del contrato muchísimas veces las municipalidades eh tienen una escasa posibilidad de fiscalizar el que se cumpla un contrato y lo hemos vivido en Antofagasta donde había dos contratos uno sector norte otro sector sur y la empresa que era la misma eh decía que iba a tener por ejemplo dos cientos contenedores en el sector norte y trescientos en el sector sur y la verdad es que tenía trescientos cincuenta en total y los mezclaba entre el sector norte y el sector sur o dicen que van a tener tantos camiones y eh no tienen tantos camiones o que van a hacer tantos lavados a la semana y eso y tiene que estarlo fiscalizando la municipalidad semana a semana entonces muchísimas veces comprometerse eh con que eh si no le paga la el y la empresa va a ir a a reclamar este pago eh a mí me parece que no es la mejor solución para eh los problemas que puedan tener con el pago de las remuneraciones yo creo que hay que buscar una solución más creativa pero que dé cuenta de todas las complejidades que existen a la hora de eh administrar esto por los diferentes municipios gracias presidenta eh por su intermedio saludar a los invitados yo de verdad que no puedo coincidir más con la diputada Hernando y también lo que usted señalaba en un momento esbozó no cierto con mucha claridad que era es muy raro entender porque acuérdese usted que y bueno a lo mejor quienes se acuerdan eh con mayor eh eh detalle deben ser los parlamentarios que estuvimos en el periodo anterior estaba Raúl Saldívar estuvo Bernardo Berger eh por ahí veo también a Renzo Trisotti que eh la diputada Hernando también nosotros lo discutimos eh un proyecto de ley de estas condiciones a propósito de un compromiso que hizo en el periodo anterior no cierto la administración anterior cuando estuvo eh presidente Piñera uno cuando quedó no cierto un un compromiso eh con respecto a este bono del aseo eh y que nosotros tuvimos que parchar por así decirlo y que se comprometió en ese minuto poder ingresar un proyecto de ley de estas condiciones que fuera de manera permanente entendiendo también reconocer de poder reconocer esa labor eh que que se que se desarrolla día a día por parte de los trabajadores pero yo acá me perdí presidenta discúlpeme pero yo entendí que la idea matriz era resolver eh ese ese tema en particular eh que por lo demás dicho sea de paso es impresentable que sigamos con esta discriminación que se discutió en ese minuto pero volvemos a dejar a cuántos 76 municipios fuera entre eso tengo ahí una comuna de Chañaral los trabajadores yo creo que muchos de ustedes han recibido no cierto la solicitud de audiencia están no cierto dando a conocer esta necesidad de que puedan ser considerados porque hacen el mismo trabajo desempeñan la misma labor día a día el mismo esfuerzo eh hay no cierto un capital humano súper importante de resguardar y de valorar y de reconocer a través no cierto de estos incentivos eh pero creo que nuevamente estamos cayendo en el mismo problema de origen el mismo problema de origen entonces yo no entiendo cuál es el sentido de esta propuesta del ejecutivo volver a hacer eh esta eh eh omisión eh grave creo yo con los trabajadores que dependen de la municipalidad que están internalizados que no precisamente dependen de un servicio que en este caso la mayoría está internalizada pero que que seguimos entendiendo que son cientos de trabajadores y trabajadores y en ese sentido presidente a lo mejor preguntarle al contralor qué visión ve él con esta discriminación eh y sobre todo en el contexto que estamos viviendo presidenta estamos haciéndole un reconocimiento eh y y entendemos que estamos en una crisis de la pandemia entonces yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos para que entren todos no vamos a caer en la misma lógica y en el mismo eh un poco la misma forma de operar que ha tenido el gobierno de tener esos sesgos eh que 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 lamentablemente ya hemos visto las consecuencias entonces no podemos caer eh y tropezar con la misma piedra así que a lo mejor sería interesante saber la opinión del contralor lamento profundamente que no esté el ejecutivo yo entiendo que esté no es cierto un representante de de subdere maximiliano con todo respeto pero acá yo creo que tiene que estar la autoridad que no la subsecretaria que nos dé un poco de noción de que qué es lo que quiere decir en este proyecto de ley y sobre todo a donde disculpe no la veo ah acaba llegada la señora maría paz cómo está gusto saludarla ahí a lo mejor usted nos puede dar mayor claridad por qué subsecretaria eh están mezclando peras con manzana qué tiene que ver eh quitarle facultad a los municipios para que ahora la tesorería se haga cargo de los cobros de los servicios básicos yo no entiendo no no de verdad que no me perdí una parte importante parece que de de la novela un episodio bien eh no eh interesante de 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 poder delucidar y ahí a lo mejor usted subse nos puede dar un poco mayor de claridad pero así eh de esa misma con esa misma fuerza que 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 la que la interpelo subsecretaria obviamente en 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 el buen sentido a lo mejor también que nos ayude a entender por qué nuevamente hace esta discriminación yo no la había visto disculpe y aprovecho de preguntárselo por su intermedio presidente a la subse que nos pueda también dar señales porque qué explicación le vamos a dar a los trabajadores ya tuvimos este problema eh de hecho se le puede preguntar al secretario que estuvimos meses discutiendo un proyecto de ley para poder parchar este problemón que se no había generado a propósito del paro de los de los trabajadores del recolectores de basura domiciliaria a nivel país y que también habían quedado fuera los trabajadores que están eh y que dependen de los municipios y que se hizo esa salvedad pero hoy día de manera permanente no puede existir nuevamente esa discriminación vuelvo a reiterar gracias presidenta diputado saldiva está sin audio diputado ahora sí muchas gracias presidente presidenta eh cuando escuchamos que lo que se buscaba era precisamente resolver el tema de los trabajadores que trabajan en las empresas que tienen la concesión del retiro de residuos sólidos eh domiciliarios nos parecía bien pero entrando ya eh con mayor profundidad esto no deja de tener un grado de de segregación importante porque esto va enfocado fundamentalmente a los trabajadores de las empresas como señalé pero también se puede incorporar la energía eléctrica y otras en la la empresa de energía eléctrica vende un producto distinto gran parte de su trabajo lo tiene externalizado a otras empresas subcontratadas por lo tanto no se justificaría bajo ninguna circunstancia o a menos que sea bajo otros parámetros pero además que eh discriminación odiosa se produce que las empresas incluso algunas de las cuales tienen garantizada su rentabilidad van a recibir el pago y sin que tengamos la certeza sin que tengamos la seguridad que se va a cumplir el objetivo que establece y por otro lado los proveedores de los municipios más pequeños viven centenares de día a día porque también la municipalidad muchas veces posterga su pago reconozcámoslo aquí hay varios que han eh tienen experiencia de edilice incluso empecemos a revisar y tal vez si se hace un análisis general segregando el paquete de deuda que tienen los municipios con proveedores un alto porcentaje son pequeños proveedores y yo les aseguro que una buena parte de la quebra de muchas microempresas son producto del no pago oportuno de los municipios porque no tienen capital por distintas razones esas pequeñas empresas no resisten un mes dos meses entonces esto en primer lugar no contribuye a generar un grado de igualdad que proteja realmente a pequeñas empresas y a los trabajadores lo segundo importante es que nosotros partimos siempre de la base de que la ley de rentas es suficiente para que los municipios tengan solvencia y puedan enfrentar todos sus compromisos pero nunca he sabido de que se haya hecho un estudio econométrico que indique cuánto puede mantener una ciudad y la suma de los servicios cuánto requeriría requeriría que ese municipio recaude para poder tener suficiente solvencia y cumplir con esos compromisos entonces hay un hay una serie de cosas que ajustar que van más allá de este proyecto de ley y que dice relación con el instrumento llamado municipio que yo creo que cada cierto periodo de tiempo hay que ir observando de qué manera se corrige favorablemente la fórmula de financiamiento por cierto también los controles y nadie puede oponerse a que en la medida en que haya mayor recaudación haya mayor control pero lo fundamental aquí recuerdo de acuerdo al espíritu de lo que se busca es que cuando el municipio no cumpla sus pagos por distintas razones no tenga que delegar su autonomía a una entidad distinta porque eso es contrario al espíritu que está viviendo el país hoy día por una parte y por otra le resta verdad al municipio la posibilidad de decidir cómo resuelve sus propios asuntos esto que toda la comunidad espera que su municipio tenga esa capacidad entonces aquí se se mezclan asuntos que dicen relación con la democracia con la autonomía de los municipios con el tratamiento que el municipio le debe dar a todos sus proveedores y con la normativa que tiene que existir para que aquellas empresas concesionarias y reitero algunas de las cuales como por ejemplo en la energía el agua también tienen garantizado su su rentabilidad no tendría por qué tener deuda con sus trabajadores el caso de la basura sí porque es un caso sensible emblemático muchas veces el destino final o la disposición final que se hace en un vertedero que no es municipal eso aumenta los costos o muchas veces el vertedero que a una tal distancia el flete es más costoso entonces hay una serie de variables que particulariza la realidad de cada municipio que yo creo que hay que mirarlo con más detención que una situación como la que estamos conversando hoy día presidenta muchas gracias gracias diputado salidido le vamos a dar la palabra a la señora subsecretaria maría pastrancoso para que pueda aclarar nuestras dudas muy buenas tardes presidenta diputados diputados controlor tesorera a ver en primer lugar clarificar que nosotros no asistimos a la sesión porque no estábamos citados estábamos siguiendo la sesión y dada la discusión que hicimos de alguna forma incorporarnos lo primero que todo yo creo que es importante recordar que si esta iniciativa expuesta a discusión del parlamento precisamente tiene que ver porque se ha entendido que este es uno de los servicios probablemente más críticos que sirven los municipios hoy día y que tiene impacto sobre la salud pública y existen antecedentes que ya estaban contenidos en la ley de compra respecto de las condiciones laborales que da las circunstancias que nosotros les explicamos en la primera sesión de alguna forma no alcanzaban a ser absolutamente materializables el espíritu de la iniciativa en sus orígenes y que apuntaba fundamentalmente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que era parte de los acuerdos que se derivan de las mesas de trabajo del año 2013 y que de alguna forma empiezan a encontrar algún nivel de representación en las leyes de presupuestos sucesivas que se han venido aprobando dicho eso yo creo que es importante ir aclarando algunos aspectos lo primero tiene que ver porque nosotros estamos incorporando a cierto número de municipios y no a todos como se ha planteado lo primero cuando nosotros decimos que esto es un servicio concesionado naturalmente recuerden los municipios pueden celebrar concesiones y esto quiere decir servir algunos contratos a través de terceros que lo hacemos precisamente porque es ahí donde se genera la diferencia en el caso de los municipios que tienen internalizados los servicios de recolección de basura los trabajadores son pagados porque son parte o de las plantas municipales o de los de o son esta dotación a contrata eso es lo primero por lo tanto ellos no tienen la dificultad que tienen hoy día muchas veces las empresas ustedes se recuerdan que nosotros les señalamos que cuando no reciben sus pagos al final del día están teniendo dificultades para pagar precisamente los contratos eso es lo primero entonces ahí clarificar de por qué no están todos los municipios del país porque naturalmente aquellos que tienen sus servicios internalizados se pagan a través de las plantas o las votaciones municipales regularmente que no es el caso necesariamente los servicios concesionados y que da de alguna forma lugar a la segunda parte de este proyecto de ley que es como aseguramos el oportuno pago de los servicios de recolección de basura porque como lo señalábamos en aquella primera sesión lo que ocurre aquí es una suerte de dominó si efectivamente los municipios no pagan los servicios naturalmente en algún minuto del día cuando se van acumulando las cuentas y ustedes tienen antecedentes ahí que estamos sobre los 55 mil millones de pesos en deuda que se concentran unos pocos municipios por lo demás efectivamente ahí nos damos cuenta que se genera esta suerte dominó que no se pagan los trabajadores y naturalmente van cayendo en insolvencia y por lo tanto se hace más difícil cumplir por las condiciones del contrato también eso es lo primero efectivamente el proyecto de ley establece un análisis diferenciado de la condición de cada uno de los municipios y eso queda de mano en manos de un reglamento y es por eso que nosotros estamos desarrollando un estudio que está en pleno proceso precisamente para ir definiendo las condiciones especiales de los servicios y cuáles son esas áreas exigidas yo tiendo a coincidir con el señor contralor en términos de que efectivamente es bueno que las bases de licitación sean efectivamente puestas en conocimiento y toma de razón de la contraloría pero el cierre probablemente de este circuito se da desde el minuto en que efectivamente también aseguramos que la adjudicación cumple con esas bases de licitación ahora nuevamente decir por qué de alguna forma incorporamos estos contratos porque son por cierto intensos en mano de obra por lo tanto efectivamente hay una afectación importante en el número de trabajadores y como les decía tiene efecto crítico a nivel sanitario ahora la ley orgánica y eso es importante recordarlo en su artículo 81 señala que efectivamente los consejos municipales deben aprobar presupuestos debidamente financiados estos contratos suelen ser contratos de mediano y largo plazo y efectivamente un municipio un alcalde que pone en conocimiento y para aprobación del consejo municipal el presupuesto municipal naturalmente debería tener claridad que la suma de las mensualidades del servicio debieran estar suficientemente respaldadas en el presupuesto municipal que ocurre los hechos hoy día que muchas veces se materializa o se registra en el presupuesto la totalidad de las mensualidades pero en el transcurso del año efectivamente se van haciendo modificaciones presupuestarias y al final del día en vez de tener los 12 meses que debería tener un presupuesto municipal para pagar los distintos contratos terminamos viendo municipios que tienen seis meses siete meses y al final no tienen presupuesto y terminan contratando otras cuestiones que probablemente no son del todo no quiero decir relevantes pero críticas como pudieran ser los servicios de aseo y hay un antecedente que es importante que ustedes conozcan a propósito de la ley diecinueve mil seiscientos dos ahí tenemos un antecedente es una ley miscelánea que lo trae una serie de facultades a la subvere y a propósito de el no cumplimiento de información que deben remitir los municipios a la subvere se pudieran establecer retenciones del fondo común municipal y esto es sólo para aspectos de remitir información cuando estamos hablando de que efectivamente nosotros a través de esta ley pudiéramos o quisiéramos hacer retenciones o pagar los servicios que tienen un nivel de criticidad tan importante como pudieran ser los de recolección de residuos bueno déjenme decirles que para aspectos de sólo requerir información ya esta norma exige por lo tanto cuando nosotros planteamos en este proyecto de ley esta idea es pensando precisamente en considerar aquello y esto está para que ustedes lo revisen si tienen del artículo número cuatro de la ley diecinueve mil seiscientos dos y finalmente una cosa que tampoco se nos debe olvidar los municipios sí efectivamente son órganos descentralizados de la administración pero también están sujetos a las normas de administración financiera del estado por lo tanto también se le hacen exigible una serie de materias que hoy día aplican al resto de la administración por lo tanto efectivamente hay una cuestión que tiene que ver con habilitar legalmente las posibilidades de llevar a cabo no sólo pagos oportunos o mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sino también después asegurar la sana y correcta implementación de la ley y efectivamente claro los municipios como señalaba muy bien el contralor hoy día tienen sus propios sistemas o tienen sistemas externalizados pero hoy día hay herramientas que permitan la integración de los sistemas y efectivamente uno si pudiera establecer un proceso escalonado o progresivo de alguna forma que permita ir incorporando estos contratos lo cierto es que para efectos de tener presente los contratos de recolección de residuos efectivamente y las concesiones en general son los contratos más onerosos dentro de la estructura presupuestaria cuando el contralor señalaba que hay al menos siete áreas de interés bueno él planteaba muy bien que al menos cuatro son concesiones y son concesiones las servicios de recolección de residuos la mantención de alumbrado público la mantención de jardines pero por cierto también hay contratos muy onerosos que están asociados a inversiones y hay otros que se escapan un poquitito de esto como pudiera ser la mantención de cuentas corrientes pero donde efectivamente uno ve que puede establecer mejoras y es generar condiciones base que sean aplicables a todos sin generar distorsiones ni elementos que de alguna forma incentiven vicios y principios o indicios de corrupción entonces de alguna forma lo que quiero decir con esto es que el proyecto se inspira en una primera cosa en posibilitar que efectivamente los trabajadores de los servicios concesionados que muchas veces por el no pago de los contratos caen en una condición precaria de alguna forma se vean resguardados eso es lo primero y efectivamente hacer de alguna forma exigible algo que ya está considerado la ley y es que deben cumplir con los contratos los municipios deben cumplir con sus contratos no sólo de personas sino aquellos que están obligados de alguna forma anticipadamente y es eh la diferencia que se genera eh ahí eh con aquellos eh gastos no obligados por contrato donde efectivamente los municipios pueden tener más o menos maniobra o pueden o no generar mayores o menores capacidades de gestión eh eso eso en términos generales gracias subsecretaria bueno ustedes saben que por tabla colega nos correspondía hacer la votación en general del del proyecto tengo tengo algunas preocupaciones dado no sé cómo se han dado la la las intervenciones de los colegas eh yo me atrevería a sugerir eh subsecretaria que tengamos una reunión eh para poder eh concordar algunos elementos y pospongamos la votación en general para la próxima semana no nuestra intención no cierto no es que se caiga el proyecto sino que por el contrario podamos mejorarlo eh atender no cierto las legítimas inquietudes de los de los colegas que están preocupados no es cierto por algunos algunos temas entonces eh dejémoslo dejemos la votación en general para la próxima semana y fijemos por lo pronto no cierto de aquí a mañana subsecretaria alguna reunión con los asesores legislativos y entre y con el ejecutivo para que podamos comportar algunos temas y de esa manera podamos eh ayudar a que el proyecto salga adelante ¿Le parece? Me parece perfecto. ¿Alguien me habló? Yo, la diputada Luc. Diputada Luc. No, que la sesión pasada usted había dado fecha para el veintitrés para las indicaciones, entonces para que también cambiemos todas las fechas o lo veamos posteriormente cosa de no estar restringido eso. Ok, vamos a cambiar la fecha entonces de las indicaciones lo concordamos dependiendo de la reunión que que tengamos, pero la idea es que pues ya puedan empezar a trabajar con la con con las indicaciones porque el proyecto no va a tenerle cambio sustancial, entonces igual se puede trabajar, ¿Ya? Pero no no que no pase de la próxima semana sí porque no podemos seguirnos atrasando los proyectos. Señora subsecretaria. Eh no es mi especialidad pero solo para entender eh yo entiendo que primero y si no me corrigen tenemos que aprobar en general y después se abre el plazo de indicaciones. Así es. Así es. Así es. Lo que pasa es que lo íbamos a votar y ya habíamos puesto plazo para para indicaciones, pero antes que de correr el riesgo que se cae el proyecto conversemos lo mejor esta semana y ahí remodificamos, recalendarizamos la fecha. Entonces, eh no habiendo ningún otro tema más que tratar, yo les agradezco, ¿No? Cierto particularmente a la señora Jimena Hernández, a don Jorge Bermúdez, la gentileza que han tenido de repetirse eh la visita a nuestra comisión, por supuesto, ¿No? Cierto la gentileza de la señora María Pastrón Coso. Eh nos ponemos de acuerdo entonces con sus asesores legislativos, de manera que podamos reunirnos con el ejecutivo y la otra semana podamos resolver este este tema y cómo lo podemos enfrentar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Se levanta. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Dios. Gracias por ver el video.